Los abogados de Alex Saab, que todo indica que ha sido el gran ladrón, el testaferro del chavismo, están reclamando o están argumentando que su cliente era un diplomático venezolano. Es así más o menos como decir que Al Capón era un diplomático de los Estados Unidos o que Pablo Escobar era un representante del gobierno colombiano. Saab en realidad ha tenido mucha suerte porque ha venido a una corte federal donde el marco jurídico le garantiza que va a poder exponer el caso de la mejor manera que pueda y por eso están diciendo que el hombre era diplomático. Desgraciadamente el venezolano común y corriente no tiene esos beneficios que está teniendo Alex Saab en una corte federal norteamericana, que es la transparencia de ese marco jurídico para poder defenderse y defenderse de la mejor manera posible. Por eso que a Saab le vaya como tiene que ir, pero yo le garantizo que va a tener la mejor garantía jurídica en este país. El venezolano al que él machucó y al que le robó no va a tener ni está teniendo esas mismas garantías jurídicas que este señor tiene ahora. Por eso que viva la democracia y esperamos que haya una Venezuela libre muy pronto. Viendo lo que está pasando en Venezuela, no hay que hacer ningún genio, ningún iluminado de la política para llegar a la conclusión de que desunidos no será posible vencer a esa peligrosa corporación criminal. Podemos tener diferencias. Eso es natural. En medio de la diversidad siempre surgen discrepancias. Pero ante esas controversias debe sobreponerse el sentido de responsabilidad. Y la responsabilidad en esta coyuntura es tratar de unirnos, por lo menos en una agenda mínima, para sacar adelante el objetivo de todos los venezolanos que es liberarnos de esa dictadura. Yo tengo mis diferencias con Guaidó. Las he hecho públicas. Pero para mí lo primero, lo fundamental, lo prioritario es salir de Maduro, no salir de Guaidó. Y no entiendo cómo ahora estén planteando eliminar así de cuajo a la figura del presidente interino y sobre todo que lo hagan quienes de una u otra manera se beneficiaron de ese gobierno colectivo parlamentario. Recapacitemos. Es hora de poner por encima de nuestras ambiciones y diferencias personales a Venezuela. Es mi llamado de todo corazón. Mucha fuerza en mi Navidad, en un momento difícil, muchas de nuestras familias vamos a estar separadas. Pienso especialmente en los presos políticos, en los perseguidos y en aquellos que hoy quisieran poder estar en su país. A cada uno de ellos mi cariño, mi fuerza y sepan que por ustedes luchamos todos los días y tratemos de buscar ese consuelo en la oración, en estas fechas, en la familia. Y que esto nos dé fuerza para lo que viene, que va a ser un año importantísimo y decisivo para el futuro de Venezuela. Así que que nos cuenten conmigo. Feliz Navidad y mil bendiciones para todos los que están aquí y los venezolanos afuera también. Vamos a ver esto como una fotografía, porque las cosas siguen. Entonces la fotografía es, olvidémonos de Franklin Brito, olvidémonos de los estudiantes muertos, olvidémonos de todos los presos políticos, porque estamos en otro proceso que se llama acuerdo social. ¿Quién puede creer que el señor Maduro va a entregar el poder contra los Estados Unidos? Está siendo cómplice en lo que está sucediendo en el Parlamento. Y los Estados Unidos, el país más importante del mundo, nuestro aliado más importante, está contribuyendo, creando condiciones para hacer que Maduro no sienta la presión de ningún tipo de que tiene que irse. ¿Cómo se va a ir? Ya vinieron, a pesar de ser 15 millones de dólares por su pareja, vinieron el embajador Storri, el señor Juan González de la Casa Blanca y se entrevistaron con el que están persiguiendo por 15 millones de dólares, pero no lo apresaron. Entonces, cuando tú ves eso, cuando tú ves que Biden dijo que iba a ser del príncipe saudista un paria internacional y luego le da consejo de la inmunidad hace pocos días en los Estados Unidos, son capaces de cualquier cosa. Entonces, cuando tú ves que tu principal aliado es tu amigo hasta cierto punto, hasta que sus intereses comienzan a ser más importantes que los tuyos. Los países poderosos están fastidiados de Venezuela. La dirigencia política venezolana piensa que no los observa, los observa, los conoce, los han profundizado y saben perfectamente lo que están haciendo y lo que no pueden hacer. Yo creo que los Estados Unidos han llegado al convencimiento de que esto va a ser, Maduro se va a eternizar por la debilidad, por la falta de oposición, y dirán, caramba, Venezuela hoy en día es un pobre país petrolero, pero dentro de los 10 años, si le quitamos las sanciones y si hay inversiones petroleras extremas, Venezuela puede hacer otra vez un país petrolero importante y eso es importante para el interés nacional de los productos.